Hola, mi nombre es Javier Bueno, director de Sayonara Marketing Digital y vengo a hablaros de cómo utilizar la subvención del kit digital para tener una nueva página web de empresa. Lo primero que debéis saber es que es una subvención del gobierno de entre 3 y 12.000 euros para pymes y que podéis utilizarla para tener una nueva página web. La cantidad de la ayuda depende del número de empleados, pero para la página web solo podemos utilizar hasta 2.000 euros de este bono que recibamos. ¿Qué incluye? Bueno, incluye una página web corporativa que tiene que ser autogestionable, que tiene que ser responsive, que tiene que verse bien en todos los dispositivos, que tiene que ser accesible para todo tipo de personas y que además sea una web bastante completita, que tenga diferentes apartados de contenido, que sea multidioma, una web en definitiva en condiciones. Obviamente hay de todo, pero bueno, la mayoría de los agentes digitalizadores estamos cumpliendo bien los requisitos, podéis comprobarlo vosotros mismos y pedir referencias y leer opiniones de estas empresas en internet. Es tan fácil como entrar en internet, buscar la empresa y mirar aquí la reseña y las opiniones que tiene de los clientes. ¿De acuerdo? Y pedir los trabajos y valorarlos vosotros mismos. ¿Vale? Simplemente les pedís referencias, veis las webs y si os gusta, veis que el estilo siempre que no es el mismo, que no es un plantillazo cada proyecto y demás. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, las páginas web del kit digital deben ser autogestionables, como he dicho antes, deben tener algún tipo de constructor visual, como este que voy a mostraros en pantalla, en el que permita a ti mismo editar los contenidos. Por supuesto, el agente digitalizador debe entregarte los accesos y una formación para poder hacerlo. Puedes agregar o quitar idiomas y todas las webs van a llevar el distintivo de la Unión Europea y del Plan de Recuperación, de Transformación y Residencia del Gobierno de España. ¿Qué más? Bueno, estas ayudas podéis pedirlas desde hace prácticamente ya dos años. Si no lo habéis pedido aún, aún estáis a tiempo, porque van a acabar este año, el 31 de septiembre de 2024, es el último día para pedirlas. Yo recomiendo pedirlas cuanto antes, porque es cierto que si luego todo este tema subvenciona, esa Administración Pública y demás, pues puede fallar un documento, puede pedir un requerimiento, fallar la plataforma, fallar el certificado. Y nada, si queréis pedir esta ayuda, podéis dirigiros a la oficina Acelera Pyme, solicitarla, el trámite es gratuito. Y una vez concedida, ellos guiarán y os recomendarán a agentes digitalizadores como nosotros, Sayonara Marketing, para pedir esa solución y tener una página web en condiciones, gratuitas, dentro del programa del kit digital. Cualquier duda, aquí estamos. Muchísimas gracias. Hasta luego.